Yo lo veo, yo soy testigo, en realidad no soy protagonista, quizá porque era más joven de los primeros protagonistas, me dedicaba más a la vida académica y a un compromiso político a través de cierta revista de la izquierda radical catalana. Entonces no estaba relativamente cerca y en algún sentido todavía permanecía enfermo del relato nacionalista, creyendo que había ahí alguna opresión histórica y a la que se le daría reparación. Pero bueno, después hay un momento, otro momento de inflexión, creo que es en el 1996 o el 99, cuando aparecen los manifiestos del Foro Babel. Los manifiestos del Foro Babel, y esto es importante recordarlo, están firmados por intelectuales fundamentalmente de izquierdas, socialistas y comunistas del momento, diciendo, ¿por qué era una crítica al nacionalismo? Porque al nacionalismo siempre la izquierda lo había visto con lo que es, un pensamiento reaccionario en la frontera intelectual del racismo. Y eso era la reacción natural. Yo en eso tampoco lo llevo a afirmar, por una cierta desconexión social, no me llega para que me lo ofrezca, pero a partir de determinado momento yo había publicado algún artículo en el país diciendo, que aquí había una especie de pequeño miedo, lo que después se dio en llamar esa especie de dictadura del silencio, ahora no recuerdo cuál, la espiral del silencio, es decir, todo el mundo sabe que hay algo que está mal, pero nadie se atreve a levantar la mano, y eso se produce una intimidación colectiva. A partir de determinado momento me contactan los pobres gentes de tolerancia, el grupo de tolerancia, que eran la gente que había estado resistiendo desde los institutos, profesores ya mayores, y que habían mantenido, pues, algunos, trataban de dar un premio anual y buscaban para los jurados, pues, a pocas gentes que en Barcelona habíamos dado algún indicio de que eso nos parece mal. Y entonces, pues, fue que a través de mis artículos en el país me buscaron para que formara parte, fuera miembro del jurado. Y recuerdo que cuando fui allí me quedé asombrado porque aquel discurso de Pepe Domingo, en particular un buen amigo, me parecía tan encendidamente delicista, yo que todavía era muy tibio a la hora de criticarlo, y además vi que era una gente muy marginada y muy desatendida. Gracias.